Música Buenas mister Hola Tenías el lunes muchas dudas de si podía llegar alguno de los centrocampistas parece que Ramón Falk va a llegar a tiempo y podría solucionarte la mitad del problema Si, si, si parece que Ramón puede llegar sabemos el riesgo de que corremos con ello pero es momento de valorar estos temas, de ponerle la balanza y de tomar decisiones y Ramón parece que puede llegar así que si llega pues estaremos todos contentos porque al final, luego que juegue o no juegue será decisión del mister pero en estos momentos necesitamos ese tipo de jugadores Buenos días mister Hola ¿Contempla la opción de poder meter en el centro del campo a Iván Sánchez para para paliar las las bajas? Claro contemplamos varias opciones podemos tenemos la posibilidad de meter a a Gonzalo también ahí dentro a Verdú tenemos la posibilidad de poner a Joni o a Javi López ¿Por qué no? Depende la posibilidad de los niños porque podemos abrigarlos de gente muy fuerte a los lados valoramos absolutamente todas las opciones en este partido se nos da esta circunstancia de todas las opciones que podemos manejar y que al final solo el resultado nos va a decir si acertamos se va a valorar lo conseguido no vamos a estar valorando lo merecido de este partido vamos a valorar lo conseguido y si acertamos y ganamos con los que con la decisión que tomamos que tenemos un montón de alternativas a todo esto el misterio es un fenómeno y si perdemos que es un cebollo porque se pone a cualquiera y prepara una de indios pues vamos a preparar todo el partido para ganar y después de todas las variantes que tenemos que tenemos muchas más de las que traemos aquí hemos logrado muchísimas más opciones de cambio de dibujo cambio de gente cambio de bueno creemos que con esta con la que vamos a salir el sábado es la que nos lleva a ganar y luego se puede perder ya pero no contemos contemplo la derrota contemplo la victoria porque creo que estamos en un momento bueno y en el que la decisión que vamos a tomar es todo consensuada con mucha gente que participa de esta toma de decisiones la última decisión es mía y yo soy el máximo responsable pero hago partícipe de esta toma de decisiones a muchos de mi alrededor a gente que creo y entre todos pues vamos a tomar la decisión para ganar el partido y creo que vamos a ganar el partido porque estamos en buenas condiciones es mucho más fácil decir las cosas que después llevarlas a la práctica lo digo porque efectivamente en Coruña por fin el Elche actuó ante un colista como tenía que hacerlo con esa ambición con esas ansias de ganar y es un partido ahora bonito el del Almería ¿no? podéis enlazar la tercera victoria consecutiva un gran rival vosotros con moral ¿qué te parece? ¿cómo ves ese partido? La primera parte de la pregunta José me gusta creo que el equipo ha estado con muchísima ambición muchos de los días no solo en Coruña en Coruña ganamos pero hemos estado con mucha ambición en muchos días lo que pasa es que ha habido yo recuerdo ahora dos partidos sobre todo fuera de casa en los que el rival ha sido mejor que nosotros y eso tenemos que entenderlo también que el rival puede estar mejor y que puede hacer las cosas mejor que tú y que ese día puede ser mejor que tú eso hay que admitirlo pero el equipo tenemos un grupo de jugadores poco quejicas ante un montón de situaciones que pasan gente que que somos humildes dentro de esta categoría pero que se están haciendo muy grandes y que estamos consiguiendo cosas muy 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 grandes con este grupo es un grupo que no no merece demasiado palo no porque son honestos porque entrenan bien porque intentan lo intentan todos los días entonces no 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 somos un grupo estupendo pero claro que nos llena joder de emoción lo que lo que estamos haciendo y que hemos ido a Coruña y dices no 38 años sin ganar en Coruña que no es fácil ganar en Coruña no es fácil ganar en Girona y este equipo está ganando en campos muy 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 complicados ni en Oviedo no es fácil y estamos ganando hemos conseguido más victorias ya que en todo el año pasado el doble del año pasado entonces somos un equipo que estamos creciendo que vamos despacito con nuestros objetivos que vamos creciendo mucho y que claro que queremos enganchar esa victoria aquí porque nos dispara porque tendríamos la mitad prácticamente matemática conseguida estamos a 8 del descenso vamos a ver si podemos ampliar esa diferencia para luego tener margen cuando vengan épocas de crisis o más duras hola vamos a claro lo que más me preocupa es la recaída el que esté mejor o peor él es un jugador ya veterano que es capaz de medir esos tiempos lo que no podemos medir es la resistencia que va a tener ese músculo a ese esfuerzo continuado eso es más difícil de medir lo podemos medir de alguna manera sabemos que hay unas semanas después de esa recuperación en la que el músculo todavía en esa ida y vuelta no es tan rápido ni tan constante que con el músculo sano pero creo que él puede regularse y demás y luego vamos a ver si no aguanta todo el partido pues entonces habrá que tomar decisiones de cambiar y poner a otro y vamos a ver si al final es esa decisión de Ramón que si él está bien pues tiene muchas posibilidades de jugar claro que sí porque es un medio centro que a nosotros nos hace mejores y estamos en ello los dos riesgos a ver el que no aguante bueno pues puede pasar pero la recaída sí que es un problema entonces eso es lo que nos preocupa y es lo que siempre os he dicho que no me gusta forzar para nada en las recuperaciones de los jugadores porque generalmente no pero es que él lleva desde el lunes ya entrenando sin molestias entonces esto me dice que tenemos menos riesgo que si él no está convencido hola hablabas más o menos hace un mes tras la victoria frente al Girona que después de un gran partido llega una gran cagada al final se traduce sobre todo en eso en que no hay que pensar que está ya todo hecho que uno no se vaya por las nubes que los pies se estén en el suelo te preocupa que esa situación se pueda producir de cara al sábado sobre todo porque precisamente se produjo no pero ganamos al mirandés y se produjo otra gran victoria fuera de casa entonces a veces pasa esto pero cuando has empezado con la pregunta diciendo esto parece que habías escuchado la charla que he dado esta mañana porque hemos insistido mucho en eso hemos insistido en que no que lo único que nos trae aquí y lo único que nos da alegrías es cuando estamos concentrados y estamos con todos los sentidos en el proceso en ese camino en esos entrenamientos en lo que nos lleva ahí en estar atentos a la información que damos en estar atentos a los vídeos estar atentos a los errores corregir esos errores eso es lo que nos lleva a pasar estas semanas más agradables que cuando pierdes tenemos que focalizar en ese proceso tenemos que focalizar ahí y luego tenemos que activarnos tenemos que buscar ese nivel de activación óptimo de cara a la competición cuando somos un equipo que estamos activados somos un equipo jodido un equipo duro un equipo que comete pocos errores llevamos en estos momentos comparado con la liga anterior creo que llevamos siete puntos más el año pasado a estas alturas creo que llevábamos menos ocho de dígito de goles a favor y goles en contra este año llevamos dos más dos es fantástico somos equipo necesitamos mucho menos para hacer gol y eso nos convierte en un equipo creo que todavía podemos mejorar en todos los aspectos en ataque y en defensa con balón sin balón en las áreas pero creo que defendemos que estamos defendiendo bien concentrados nos hacen goles pero estamos siendo un equipo ahora cada vez somos más alegres somos más verticales tenemos más situaciones de peligro claras por eso nos pitan penaltis estamos llegando con gente a área estamos llegando los extremos están empezando a barrer segundo palo están llegando nos estamos convirtiendo yo creo que un equipo mejor creo que estamos siendo mejores a medida que va pasando la liga estamos evolucionando hola Carlos una pregunta sobre las opciones que habías comentado antes hay muchas opciones pero unas son digamos más conservadoras y otras arriesgadas porque sacar a los chicos que has comentado los chavales es una opción arriesgada de estar desde fuera porque claro si se gana muy bien pero si se pierde para ellos también puede ser un palo claro pero puede ser el momento de ellos ¿lo ves? son chicos que están entrenando conmigo y son chicos a los cuales respeta el vestuario tú para poner un jugador en el primer equipo a jugar lo primero que tiene que tener es el respeto de los compañeros las alineaciones hay muchas veces que se hacen solas el respeto que se gana el compañero que se gana el respeto del compañero él solo te dice que juegas ellos te dicen que juegues si no tienes ganado el respeto del compañero aunque te ponga el míster el propio equipo no te admite lo primero que tiene que hacer es ganarse el respeto y los niños tienen ganado el respeto si metes un extremo ahí de medio centro como hacíamos el año pasado que metíamos a Javi Flores que es un 10 jugábamos con dos 10 que son Nino y Javi Flores el año pasado con un 6 por detrás muy claro pero había días que hemos jugado sin 6 un juego de Karina jugamos con él y con Javi y con por eso adquiere ahora valor cuando yo os decía que al final con qué dibujo juegas pues juego dependiendo de qué jugadores tengo sanos qué jugadores tengo en buen momento y qué jugadores son capaces de adaptarse a lo que tú solicitas de ese partido al final juegas con jugadores que igual no son específicos de esa posición pero por las circunstancias son los mejores para ese partido coño y luego pierdes ya ya pero hemos valorado absolutamente todo y hemos hecho el partido para ganar se prepara para ganar luego sale mal bueno pero esto puede pasar pero por eso a veces no sabes ni con qué dibujo juegas ¿por qué? pues porque juego 4-1-4-1 no, si luego se me alborotan y el rival me lleva a otros sitios y se me juntan y al final juego 4-4-2 o 4-2-3-1 y al final casi juego con tres atrás y dos que tiran mucho y se me queda un lateral más que el otro pues depende del jugador que opones eres un poco más ofensivo eres un poco más defensivo tienes que valorar que es el rival si juega con un enganche o juega sin enganche o juega con dos volantes o juega con dos medios centros todo esto es lo que valoramos para llegar a esa conclusión y la conclusión en la que llevamos es para ganar y lo preparamos para ganar todos los días pero hay días que sale el tiro por la culata pero lo preparamos para ganar y puede ser el momento de los niños sí pero ese momento intento que sea mucho más por decisión nuestra que por obligación y con eso creo que te estoy contestando a la pregunta no me gusta forzar demasiado cuando yo todavía no veo eso Oscar ha sido una excepción él llegó y vimos que estaba dando un gran nivel entrenando y cuando empezó a competir vimos que el entrenamiento nos dio las muestras de que luego compitiendo podía ser lo mismo entonces todo ese proceso es el que llevamos con el fútbol base con todos los chicos que vienen intentar que participen en el equipo cuando el equipo puede estar bien y cuando ellos están muy bien siempre que hay un cambio de técnico todo lo que has visto a nivel de movilidad a nivel táctico incluso a nivel estratégico de la estrategia que preparan que no hablo del balón parado sino de la estrategia que ellos tienen de cara al partido cambia cambia a nosotros en estos momentos del Almería eso no nos vale el partido contra el Zaragoza y se ven cambios hay cosas que cambian y todo eso es lo que nosotros tenemos que tener previsto y lo que hemos intentado trabajar en la Almería es probable que sea el equipo que más dinero tiene metido en la plantilla directamente en jugadores creo que puede ser el que más y además parece ser que según prensa va a invertir otros 20 millones de euros ahora en en navidades se habla de esas cantidades entonces que vamos a hablar nosotros espero un partido en el que ellos son grandes futbolistas es un buen equipo un equipo muy fuerte y un equipo que es difícil de ganar que solo ha perdido dos partidos que ha ganado seis creo que son seis un equipo muy 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 duro pero que creo que a nosotros y por lo que somos le vamos a afrontar el partido nosotros vamos a ser valientes como somos en casa da igual el rival que venga no ser valientes como fuimos contra el Rayo no ser valientes como fuimos contra el Mirandés y como fuimos contra el Sporting y hay días que salen bien y otros días salen mal unos días salen medias pero vamos a ser de ese tipo y nosotros cada vez empezamos a ser un equipo más peligroso porque cada vez empezamos a ser más verticales cada vez la estamos tirando más al espacio cada vez somos más duros me gusta lo que veo me gusta entonces voy a esperar un partido en el que ellos van a intentar ser protagonistas en el que van a intentar tener el balón en el que van a intentar ir por fuera en muchos momentos que van a intentar contactar con con Lazo con Corpas pero ahí nosotros somos fuertes tenemos que intentar tapar esas virtudes que tienen ellos tenemos que intentar tapar la velocidad de Darwin bueno tenemos y luego esas medias puntas o esos volantes que hacen mucho daño creo que lo tenemos preparado y nosotros vamos a ir a ganar este es el partido que espero a la ficción del Elche Club de Fútbol sábado seis y media el horario tampoco es muy propicio están los comercios abiertos que le irías al aficionado del Elche que vengan que vengan que sigan confiando en el equipo como han confiado hasta ahora lo que hago es muy repetitivo hasta ahora han confiado en el equipo la temperatura del estadio es fantástica es maravillosa entonces que sigan ahí que sigan que sigan que sigan que sigan que el equipo va a seguir dando muestras de dejar lo que tiene y tú cuando das todo hay poco que reclamar hay poco que reclamar y ya que hablas de la afición pues dar las gracias a a Esteban que va a ir para allá para Coruña el hombre dar las gracias sí 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 la gente que viaja que viaja a todos los sitios hay que tenerlo en cuenta y hay que agradecerlo cuesta poco el agradecimiento o el reconocimiento que puede ser de lo más grande que para un ser humano el reconocimiento ¿y usted opina del primer partido de Lutti como entrenador? ¿el futuro le augura? pues el primer partido dio muestras de lo que yo creo que ellos pretenden que es ser un equipo de ataque con mucha sorpresa por fuera con mucha alegría con balón con mucha posesión y el futuro yo no lo sé no puedo prever lo que es como futbolista ha sido un futbolista excepcional al que me tocó sufrir y al que puedo catalogar eso de futbolista genial y que la trayectoria como entrenador solo nos lo dice el número de años que luego entrenes y como sean tus equipos y como seas capaz de adaptarte a todo esto entonces no no soy capaz no tengo datos como para poder valorar eso pero sí que su primer partido que yo vi con Almería he visto un equipo alegre un equipo de ataque un equipo con mucha fuerza y con mucha calidad es un muy buen grupo de jugadores que se puede constituir en un gran equipo y una cuestión más el ensayo que ha venido realizando esta semana concretamente ayer con Peremilla en la izquierda contando que Peremilla también podría ser una opción para la delantera junto con Nino claro es simplemente una cuestión de entrenamiento puntual o realmente valora la posibilidad de que actúe en un puesto de Fidel esta semana Peremilla es probablemente de todos los que tenemos de ataque el único que puede jugar y que creo que ha jugado en este momento como jugamos nosotros en las cuatro posiciones de ataque ha jugado por la derecha ha jugado por la izquierda ha jugado enganche y ha jugado en punta ha tenido dos partidos en los que han jugado Peremilla y Nino entonces Peremilla es un jugador que a nosotros nos hace mucho mejores porque aprieta a todos los de arriba juegue de inicio o esté en el banquillo Peremilla es una alternativa que yo cuando tengo dificultades en una posición Peremilla te la soluciona entonces Peremilla a nosotros juegue de inicio o no nos hace mucho mejores y valoro y por eso le voy cambiando los entrenamientos en la izquierda en la derecha de enganche de punta le pongo donde yo creo que o necesita más tiempo para tenerlo o donde creo que le puedo necesitar de cara al domingo o donde puedo creo o donde creo que puede jugar más minutos en este equipo dependiendo del nivel que tienen los otros porque cuando tengo a Iván y a Josán en la derecha pues Peremilla lo va a tener más difícil para jugar a la derecha y si solo tengo a Fidel en la izquierda en estos momentos pues tengo más posibilidades de que pueda jugar a la izquierda entonces también puede jugar a Josán en la izquierda claro que es donde mejor lo ha hecho y donde yo creo que al final Josán se siente más cómodo pero resulta que para el equipo en estos momentos Josán en la derecha nos da lo que no estábamos teniendo entonces vamos jugando con ello pero Peremilla nos hace mejores porque es un jugador que probablemente pues eso él a través de que de su estado físico y de su aporte físico a partir de ahí nos hace crecer mucho el equipo Hola Es evidente que tenemos más facilidad los que hemos sido futbolistas que el que no lo ha sido es verdad es verdad pero el fútbol luego es salvaje o funcionas o tienes un margen muy corto muy corto de funcionamiento es verdad que tenemos más facilidad y más ellos yo he sido jugador de primera división pero no me he conseguido un jugador de élite de élite tienes que haber sido 50 veces internacional pero a partir de ahí empiezas a ser un jugador de élite él lo es ha sido y es un jugador que fue un jugador maravilloso y es verdad que tenemos más facilidad claro que sí esto nos lo dice el propio mercado pero el mercado es muy duro entrenar es muy duro muy duro y luego pues bueno el que es bueno va a funcionar el que no es bueno te da igual ha sido futbolista o no hay ex futbolistas con carnet así que no entrenan aquí hay 40 banquillos y aquí no hay más 42 no hay más nunca vemos todos sí de la copa que me toque cerquita que me toque cerquita esa es la preferencia que tengo yo la copa del rey ya sabéis que soy venga una otra yo soy de partido único hasta el final partido único yo porque eso sí que es atractivo mucho más atractivo ¿en el campo de quién? si hay dos de diferente categoría en el de más abajo ahora bien condiciones mínimas para jugar ¿cuáles son las condiciones mínimas? hay montones de ellas pero desde aquí claro que yo reclamo en el fútbol profesional que los campos sean iguales era un campo que uno tiene 70 metros de alto y otro de 66 pero esto ¿en qué cabeza cabe en el siglo XXI? ¿en qué cabeza cabe? pero ¿cómo no jugamos en las mismas condiciones? yo esto no lo entenderé nunca es que yo no puedo tener un campo de 68 metros de ancho pues usted no puede estar en el fútbol profesional pero ¿cómo voy a jugar en un campo de 105 otro día en un campo de 101 otro día en un campo de 70 metros de ancho y otro día en un campo de 66? ¿pero en qué cabeza cabe? y con esto ahora ya me he ganado 500 enemigos pero si esto a ver esto es de perogrullo joder esto es de normalidad de normalidad una competición gracias ¡ay! desde aquí claro que sí casi me olvida claro a estos amigos míos de la liga genuin que tengan muchísima suerte ahí en Castellón van a Castellón a Tarragona a Tarragona que disfruten que disfruten que disfruten son los grandes me lo he pasado muy bien los días que he estado con ellos un abrazo enorme ¿ah sí? Carles ¿sí? 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 las condiciones del campo está duro está duro pero son muy buenas porque nos deja está en muy buenas condiciones el CESP todo está muy bien pero es evidente que la pérdida de los anexos que se vendieron hace no sé cuántos años estaban vendidos hace no sé cuántos años pero esta pérdida ¡jo! pues nos quita comodidad es evidente que no es lo mismo entrenar aquí que vas andando y que tienes todo todo junto que ir a entrenar allí pero hay que adaptarse y hay que seguir funcionando ¿ah? y el campo yo creo que el campo va a estar muy bien ahora hay que irle adecuando a nosotros pero creo que va a estar muy bien pero al final la comodidad de entrenar al lado eso es un era hay pocos equipos que puedan tener esto porque al final tienes las ciudades deportivas y demás pero tener el campo al lado de el campo de entrenamiento al lado del estadio esto es maravilloso y esto lo teníamos pero bueno ahora se pierden yo no soy ni el que estaba cuando esto pero sí que soy el que toca el traslado pues señores a trasladar a empujar nos atamos el cinto dos puntos más y a funcionar vamos a ver